Hola a todos, me llamo Inoa Canta la Piedra y me presento a Eurovisión 2010 por España con mi canción Volveré. Sería un honor estar allí representando a mi país y bueno, sé que es difícil pero se puede conseguir. Suerte a todos y gracias por estar ahí viendo este vídeo. Un beso y nos vemos pronto. Chao. Volveré. Reconocer que no supe perder aunque ahora sé que no fui yo quien lo dejó todo por nada, por nada. Volveré con fuerza a retomar el vuelo. Volveré con ganas a empezar de nuevo. Esta piel probará nueva miel y sabré bien que ya no existe.